Eh, no, oh no Me jodaste un tan siempre y te fuiste sin mirar Dejaste el corazón roto junto a destellar Tus palabras como fuego me quemaron al pasar Y ahora el eco de tu risa me persigue sin parar Promesas rotas que se fueron con el viento Te llevaste mis latidos, mis suspiros, mi viento Me quedé con el recuerdo de un te amo que recierto Y en mi pecho solo queda el silencio tan incierto Promesas rotas y una radio en mi boca Dime cómo sobrevivir, tú no pongo en sofocar El dolor no se equivoca, fuiste tú quien dejó mi alma rota Dijiste que volverías, que no te iba a alejar Pero tus pasos se borraron como horas en el mar Ahora miro las estrellas buscando otros inheteros Solo encuentro sombras y un futuro que se va Promesas rotas que se fueron con el viento Te llevaste mis latidos, mis suspiros, mi viento Me quedé con el recuerdo de un te amo que no es cierto Y en mi pecho solo queda el silencio tan incierto Promesas rotas y una ladrima en mi boca Dime cómo sobrevivir, cómo me sofoca El dolor no se equivoca, fuiste tú quien dejó mi alma rota Dijiste que volverías, que nada te iba a alejar Pero tus pasos se volaron como horas en el mar Ahora miro las estrellas buscando otro señal Pero solo encuentro sombras de un futuro que se va Promesas rotas que se fueron con el viento Te llevaste mis latidos, mis suspiros, mi aliento Me quedé con el recuerdo de un te amo que no es cierto Y en mi pecho solo queda el silencio tan incierto Promesas rotas, con una ladrima en mi boca Dime cómo sobrevivir cuando el trombo me sofoca El dolor no se equivoca, fuiste tú quien dejó mi alma rota Toma tu una promesa roca Dijiste que volverías, que nada te iba a alejar Pero tus pasos se borraron como horas en el mar Ahora miro las estrellas buscando otro señal Pero solo encuentro sombras de un futuro que se va Promesas rotas que se fueron con el viento Te llevaste mis sentidos, mis suspiros, mi aliento Aunque con el recuerdo de un te amo que no es cierto Y en mi pecho solo queda el silencio tan incierto Promesas rotas, con una ladrima en mi boca Dime cómo sobrevivir cuando el trombo me sofoca El dolor no se equivoca, fuiste tú quien dejó mi alma rota Toma tu una promesa rota Toma tu una promesa rota Toma tu una promesa rota Gracias.